Música Miran acá, acá miran, pero nunca miran a la cara cuando hablan Aparentemente natural, espontánea Sin embargo, es una posición perfectamente buscada No estamos en la época de antes No estamos en la época de antes ¡Antes! ¡Como yo soy disléxico! Y pierdo el sentido del tiempo Te insultan por la calle Se ríen, se burlan, se mojan y te persiguen Ana María, Ana María Ana María bajó 10 kilos desde que se llevaron la lenda 10 kilos, ¿verdad? Vos sabés dictar que yo soy muy reservado, no me gusta hablar con nadie Ana María se empezó a gritar como loca y gritaba, gritaba Todos los días besando por vos Padre no es... A él, a él lo habían tirado aquí durmiendo en la cama Estaban los tres ahí, mirándome en la ventana, mi acerqueta El departamento estaba todo lleno de sangre Estaban los tres hija, si las cosas siguen así Dentro de mi poco, vamos a volver ¿Verdad? 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 Tita o aunque en Canadá y en otros países europeos. Hola Hugo, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue la gira en América Latina? Bueno, muy bien, muy bien. Yo vengo también terminando mi noveno festival iberoamericano de teatro, después me fui a Venezuela, estuve en un par de festivales internacionales por allá, estudiando unos seminarios y también algunas funciones en Caracas. Así que bueno, acá estamos nuevamente juntos, juntos, conversando, recordando viejos tiempos y proyectando para el futuro. Perfecto. En este proyecto para el futuro, ¿cómo se pone Argentina? Bueno, particularmente en Mar del Plata estamos en víspera de vacaciones de verano y bueno, como vos bien sabés, Mar del Plata es una ciudad turística por excelencia, así que estamos un poco a la expectativa de la cantidad de turistas que nos van a visitar. Se estima que va a ser una temporada excelente, dadas las condiciones económicas del país que permiten que nuestros compatriotas puedan visitarnos, tanto en enero como en febrero. Ya este fin de semana, que es un fin de semana largo, un fin de semana puente, como dicen en Europa, ha posibilitado que más de 150.000 turistas hayan visitado nuestra ciudad, así que es un número muy importante. Y bueno, con expectativas para el verano, hay muchos proyectos de teatro, fundamentalmente. Estoy trabajando en una obra que, bueno, que es la obra que hace rato que vengo haciendo, con muchísimo éxito, que es Potestad. También estamos programando dos centros culturales muy importantes, que es en el sur de Mar del Plata, que es residencia de cooperativas, que está en Chapadmalal y después el complejo hotelero de Chapadmalal, donde vamos a hacer espectáculos de teatro, también algunos musicales. ¿Cuánto le gusta a los de Mar del Plata o de Buenos Aires ir a teatro en el verano? Mira, generalmente, aunque te parezca mentira, el Mar Platense va mucho a ver los espectáculos teatrales que vienen en verano. Es una oferta muy importante de espectáculos, desde todos los ángulos estéticos que quieras verlo, desde el teatro de revista, el teatro musical, después tenés teatro de obras dramáticas como la que hago yo, por ejemplo. Y bueno, la gama de ofertas es grandísima, no solamente a nivel teatral, sino también en espectáculos recitales musicales. Acá, por ejemplo, el año pasado, no sé si este año se volverá a repetir, pero el año pasado hubo espectáculos recitales gratis y donde se convocaban a 100.000, 150.000 espectadores. Es una maravilla, muy importante. Claro, con artistas nuestros, los nacionales, que son como Palito Ortega, el dúo Pimpinela, Caccio Castaña, por nombrarte solamente algunos. Yo pero sé que hay un proyecto muy nascuesto, pero yo lo he descubierto, su Cristo si es firmado a deboli, ¿verdad? Sí, bueno, es cierto. Es una película que yo la vi de Francesco Rossi, que me impactó mucho, y la verdad que me anda siempre rondando por la cabeza un tema que tiene que ver un poco con nuestra historia, con nuestra historia argentina, qué nos pasó a nosotros desde la época de la dictadura militar a ahora, que han pasado ya 30 y pico de años. Entonces, han pasado cosas. El que era, digamos, pensar de una manera en aquella época, piensa de otra manera muy distinta en esta época. Entonces, ese tipo de las relaciones humanas a mí me interesa muchísimo. Y esta película, como me impactó mucho, sobre todo la novela, el texto, que tiene que ver un poco con esto, con lo que nos ha pasado a nosotros. Y yo creo que también Cristo ha dejado a muchos argentinos un poco así, olvidados. Y es un tema que, bueno, vamos a ver qué sucede, después te contaré en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias y suerte por todos, sobre todo por Cristo si es firmado a deboli, que quiero ver el próximo año. Bueno, vamos a trabajar para eso. Bueno, muchísimas gracias. Suerte. ¡Suscríbete!